La víctima mortal fue identificada como Mariano Vargas Santos de 70 años que residía en los Estados Unidos y habría llegado al país para remodelar su residencia ubicada en el sector San Miguel del kilómetro 9 de la carretera Sánchez, lugar donde sucedió el hecho cuando compartía en el colmado Richard II, mientras que los heridos son Juan Carlos Lorenzo Castro de 26 y Domingo Alcántara de 27 años. Pero de acuerdo a lo que pasó anoche ya uno no está seguro de ninguna parte, porque la verdad es que lo que pasó anoche, yo incluso estaba conversando con el señor ahí y después que salimos de ahí, entré para mi casa y él se quedó, yo dije, pero ahí se va a acostar. Entonces él se quedó ahí hablando con un vecino y de ahí cogió a comprar una recarga y de ahí como a los 20 minutos ahí los tiró y cuando fuimos a ver ya estaba atendido ahí en el colmado. ¿Y cómo fue? ¿Llegaron a portarte una motocicleta? No, no le sé decir, pero cuando yo fui, nosotros llegamos, ya había pasado lo que me ha pasado, o sea que nosotros fuimos porque oímos los tiros y como estábamos con él aquí, incluso un vecino y cogió para allá y cogimos para allá. Cuando nosotros llegamos allá que vimos, yo dormía anoche y después de las 12 de la noche. Y es que para los habitantes de esta zona en el Distrito Nacional, la misma es tierra de nadie, ya que la falta de patrullajes policiales en combinación con el mal servicio eléctrico los convierte en una presa fácil para los delincuentes. Aquí a todo momento hay un atraco, o sea que le llevan la cartera, un celular, a una amiga mía le han quitado tres celulares en el momento a la hora de ella irse a trabajar a la corporación con toy lonchera, con su desayuno escolar, vamos a decirlo. Entonces lamentablemente aquí hay que andar así, como yo estoy. Mientras el colmado Richard II permanece con sus puertas cerradas, los habitantes en los perímetros indicaron que el cuerpo de Mariano Vargas de los Santos se encuentra en el Instituto Nacional de Ciencias Forenses y los heridos aún permanecen ingresados en diferentes centros de salud. Estar Sánchez les informó.